Toda tu vida has querido servir a Dios y encontrar al Hijo de Dios, el Rey de Israel. Te prometo que no te arrepentirás. Si lo haces, te devolveré a tu miseria. Pero te conozco. No pierdes el tiempo. Querrás unirtele. Nunca hubo ningún otro rabino como él. Ni lo habrá. Nunca te había visto hablar así. Igual sostengo lo de Nazaret. Ven y mira. Don Rabino. Bien. Esta es una gran noche. ¿Sabes quién está a tu lado? Este es mi amigo. ¿Nathanael? Sí. El que dice la verdad. ¿Disculpa? El hombre es a menudo engañoso. Israel comenzó con Jacobo, que era algo embustero, ¿no? Sí. Pero una de las grandes cosas sobre ti es que eres un verdadero israelita. En ti no vive el engaño. ¿Qué le dijiste sobre mí? Nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conoces? Te conozco de mucho antes de que Felipe te dijera que vinieras. No lo mires a él, mírame a mí. Cuando estabas en tu peor momento, y estabas solo, yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi, bajo la higuera. Rabino. Eso es. Eres el hijo de Dios. El rey de Israel. Lo sabía. Eso sí que fue rápido. Él no pierde el tiempo. Porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿me creíste? Serás testigo de cosas mucho más grandes que esa. Como Jacobo. Verás a los cielos abrirse. Y a los ángeles de Dios ascendiendo. Y descendiendo sobre el hijo del hombre. Ese soy yo, por cierto. Sí, lo había entendido. Bien. Sé que te gusta ser claro. Rabino. Perdón por interrumpir. Pero Juan acaba de llegar con un mensaje de Siria. ¿Regresó? Sí. Dijo que la gente ya está reunida para verte. Muchos con aflicciones que sanar. Tu fama se extiende. Es bueno. Mejor descanse, Rabino. No, saldremos temprano. Gracias, muchachos. Entonces, ¿tú querías ayudar a construir algo que inspirara plegarias y cantos? Una obra que acercara las almas al cielo, ¿no? ¿Puedes empezar mañana?